Música Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, su canal es Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos, hermanas, démonos prisas, leeremos la historia, busquemos, busquemos, en este año 2023, la iluminación, el despertar, el estado de santidad, el estado de gracia, es lo máximo a lo cual Dios nos ha llamado. Es el plan de Dios para con nosotros, es lo que Dios quiere para nosotros, que somos sus hijos y sus hijas, el estado de santidad. Efesios 1.5, Dios nos ha elegido de antemano, Efesios 1.4, Dios nos ha elegido desde antes la fundación del mundo, para que seamos santos e irreprochables, en su presencia por el amor. Y Efesios 1.5, Dios nos ha elegido de antemano, para hacernos sus hijos adoptivos en Cristo. La santidad se realiza en la filiación divina. Démonos prisa, hermanos, hermanas, lleguemos a esta conciencia de la esencia, somos hijos de Dios, y somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Démonos prisa en acelerar la historia, adoración perpetua, el regreso del cenáculo, el servicio, la entrega, oración, démonos prisa, hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo, estamos todavía en este tiempo hermoso de Navidad, hasta el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, cuando se inicia el tiempo ordinario. La iglesia siempre en movimiento, un movimiento dinámico, un movimiento ascendente, un movimiento hacia la plenitud, hacia la consumación de la historia, preparando el camino para la segunda venida de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, cuando por fin la historia concluya, concluye la historia en su devenir, ya el tiempo, digamos, desaparece, el movimiento, porque ya entramos en la eternidad de Dios, donde las coordenadas del espacio y del tiempo desaparecen, démonos prisa, vivamos intensamente, el hoy no hay tiempo para perder el tiempo, aprovechemos el tiempo para ganar la eternidad, tratemos de desarrollar al máximo todas nuestras potencialidades espirituales, intelectuales, emocionales y nuestras potencialidades corpóreas. Bien, hermanos, hermanas, felicidades nuevamente, estamos hoy a 3 de enero, comenzando el primer mes del año, enero, pongamos nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras expectativas en manos de Papa Dios, que nos ama, nos quiere y nos perdona. Bien, hermanos, hermanas, tenemos hoy el texto del texto del versículo 4 de la oración de Jesús, dice Jesús al Padre, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste a realizar, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste a realizar. Jesús, Jesús, hermanos, hermanas, siempre decimos con un santo orgullo de discípulo, que en solo 3 años provocó la revolución más profunda, la revolución más permanente, más grande, que jamás se haya dado en los anales de la historia, en 3 años. Llevó a cabo la obra que el Padre le encomendó realizar, la salvación, la redención de la humanidad, permitir que cada ser humano recupere su inocencia primordial, de Adán y Eva, antes del pecado, permitir que el ser humano tenga la posibilidad, la posibilidad real, de una amistad profunda con Dios, y una amistad profunda con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús cumplió perfectísimamente la obra que el Padre le encomendó a realizar. hermanos y hermanas, cada uno, cada ser humano, tiene una misión que cumplir. Hay una misión general que Jesús dio a la Iglesia, ser luz del mundo y sal de la tierra. hay una misión general y luego una misión, digamos, personal. Cada ser humano es único, irrepetible, en el devenir de la historia. Ese ser humano tiene una misión también única, irrepetible. Cada cosa que yo hago tiene mi sello, mi identidad psicológica, Fray José. Y tratemos, hermanos y hermanas, de cumplir, de llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Tratemos de cumplir, de llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. No perder el tiempo. No hay tiempo para perder el tiempo, decimos siempre. No hay tiempo para perder el tiempo. Tratemos de vivir intensamente, hermanos y hermanas, el hoy, vivir intensamente, la misión que Dios nos ha encomendado, luz del mundo y sal de la tierra. Vivir el propósito de tu existencia, para que Dios te creó, te creó para que seas santo, te creó para que seas su Hijo. cumple tu misión, evangeliza, edúcate, adecuadamente, vive tu santidad en la Santa Madre Iglesia Católica, ama, 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 despliega todas tus potencialidades de amar, ama a Dios, ama a tu prójimo, ama a tus enemigos, vive el evangelio de Jesús. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, démonos, démonos prisa, aceleremos la historia, urge el salto cualitativo, urge la adoración perpetua, urge el rezo del Santo Cenáculo, ya que todas nuestras parroquias, tengan adoración perpetua, que todas nuestras parroquias, heres en el Cenáculo, todos los sábados a las seis de la mañana, Santísimo Expuesto, Santa Eucaristía, evangelización, vocaciones, santidad. Adoremos a aquel que nos ha salvado, que cumplió perfectísimamente el deseo del Padre en la humanidad, y así glorificó a su Padre, heredimiendo, salvando, santificando a la humanidad. Adoremos a Jesús con el corazón de su Madre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. 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 Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio, intimidad, presencia, adoración. Sumerjámonos, hermanos, hermanas, en el silencio que adora, que escucha y obedece el silencio de María. El silencio de Jesús. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio, de San Miguel, Gabriel y Rafael, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia fideal. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, Padre, por la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo, tu Hijo amado, de San Pablo, de San Lucas, de San Juan Bautista, de Santa María Magdalena, de Santa Marta, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia fideal. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo, de San Pablo, de San Juan Bautista, de Santa María Magdalena, de San Luis Miguel, de San Juan Bautista, de San Juan Bautista, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Petrelcina, San Juan María Vianney, San Serafín de Saló, San Dionisio Maldir, San Alfonso María de Ligorio, San Luis Gonzaga, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia, Santa Faustina Kowalska, Santa Blandina Maldir, Santa María Goretti, Santa Rosa de Lima, Santa Teresa de Ávila, envía tu Espíritu Santo que despierde en nosotros la conciencia feliada. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés, San Alía, Santa María de Jesús Crucificado, envía tu Espíritu Santo que despierde en nosotros la conciencia feliada. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José, nuestras constelaciones de amor, en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo que despierde en nosotros la conciencia feliada. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, Gracias. 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 Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.